¡Hola! Buenas a todos. Hoy voy a grabar un poco más de WS3, que hace algún tiempo que no grabo. Y bueno, como dije en el último vídeo, me quedo pendiente por jugar todos los guidance, estos de aquí. Hay 17 en total, si no se me ha olvidado contar, y los voy a ir haciendo, ya lo expliqué en el último vídeo, con cada guidance. Guidance son como partidas especiales, partidas... sirven para desbloquear personajes, a los que me faltan. Perdón, espera que me estoy atragantando. Estas partidas sirven para desbloquear personajes y tienen cierto equipo recomendado, y tienen una historia. O sea, algunas partidas de estas no tienen vídeos, no tienen cierta historia, todas estas partidas, al menos que yo sepa, tienen por lo menos algún vídeo y tienen alguna historia detrás de por qué esos personajes están juntos y normalmente van a hacer algo, como aquí rescatar a la cría que está en una caja de madera, donde los Yellow Turbans. Esto básicamente es encontrar la gracia en la partida de de Zhang Yao. Y los personajes que se van a desbloquear en esta partida son Gracia, que es del Samurai Warriors 2 Stream Legends y del Samurai Warriors 3, y Zhang Yao, que es el típico líder de los Turbantes Amarillos de toda la vida de Dios, el personaje, el primer jefe de toda la vida de todos los Dynasty Warriors, siempre es el de los Turbantes Amarillos. Es que no falla. Pues esos dos personajes nos vamos a desbloquear. Y el equipo que nos han recomendado, que es el que vamos a usar, en todos los Gaiden, recuerdo, voy a utilizar el equipo que me recomienden, ¿vale? Porque tiene un poco de sentido. Si tienen algo que ver en la historia, por lo menos que utilizar a esos personajes. Y al sistema que voy a seguir, iré sacando uno de estos vídeos de vez en cuando, ¿vale? Pero pretendo terminar todos los Gaiden. Y fijaros que me falta por desbloquear la última partida de todas de la historia. El final bueno, el auténtico, digamos. Eso se desbloquea una vez que tienes a todos los personajes que se desbloquean con los Gaiden, más todo el resto de personajes que se desbloquean normalmente, ¿no? Así que lo que haré será, cuando termine todos los Gaidens, grabaré también el final auténtico del juego, ¿vale? Con, ya veré qué equipo. Y una cosa también, ha salido un DLC hace poco, con cuatro partidas y trajes para los personajes y cosas así. Tal vez, tal vez lo descargue y tal vez lo juegue. Ya lo veremos, ¿vale? Por ahora, lo que voy a hacer es batalla de One Zone, ¿vale? Con Shima Ji, Masamune Data y Goemon Ishikawa. Tres personajes que, a simple vista, no tienen nada que ver. Y, bueno, voy a elegírmelos. Bueno, ya tengo elegido... Hola, dame un besico. Bueno, a ver, voy a cogérmelos con el traje normal, que es una cosa que no me he dado cuenta. Que tienen trajes desbloqueados y son todos muy ridículos. Voy a poner los trajes originales, porque si no es muy feo. Intentaré todas las partidas hacerlas más o menos igual. Nivel 15, aproximadamente, los personajes. Vamos a ver que tenga a alguien muy subido. Como va a ser el caso de Keiji Maeda cuando aparezca en el tercer Gaiden, que está al nivel... Vete tú a saber cuánto y más, porque me he estado sacando armas... Armas chetas con ese personaje, por eso me lo he subido mucho. Y no sé, pero bueno, intentaré que todos tengan, por lo menos, algo de nivel como para poder pasar la partida normal utilizando a todos. Ya está. Seleccionar, estar... Y bueno, las armas que tienen, si recuerdo dónde se miraban... Bueno, te voy a darle a mostrar el personaje ahora con el traje normal. Porque es que es ridículo. El tercer traje y el cuarto traje de Goemon son ridículos. Intentaré que tengan esos, más o menos todos. Nivel 15 y las armas tienen cuarta, cuarta y tercera. Por lo menos que tengan tercera arma, ¿no? Para que sea fácil más o menos pasárselo, para que quiten bastante vida. Bueno, voy a empezar la partida ya. Voy a empezar ya el Gaiden, me voy a dejar de tonterías. Y en normal. La historia la voy a dejar y voy a intentar traducir lo que pueda, ¿vale? Después de recibir misteriosas órdenes para encontrar a una niña en una caja de madera en las tierras de Guangzong, Sima Ji fue Guangzong junto con Masamune de Ate. En ese momento Guangzong estaba bajo el control de los Turbantes Amarillos, como siempre. Guangzong es la partida de los Turbantes Amarillos, quienes estaban comandados por Zhang Yao, como siempre. Había una gran posibilidad de que en la caja se hubiera mezclado con sus posesiones. ¿Quién era esta cría? Es gracia, ya os lo he dicho yo, así que spoilers. Y si me da por hacer la miniatura del vídeo, saldrá ahí en el icono. ¿Y por qué estaba dentro de una caja de madera? Vaya, no tengo ni puta idea. Ve dios y lo... No tengo ni idea, vamos a ver. Sin explicación real, Sima Ji y los otros fueron a la base de los Turbantes Amarillos. Y Goemon no se sabe qué pinta en realidad todavía. Lo preguntaré otra vez. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿qué demonios hemos venido aquí? Es que eres un poco una... Kind of dolt. ¿Dolt? No sé qué es. Pensaba que había dicho idiota, ha dicho vaca mono o algo así, ¿no? Ha dicho idiota en Japo. Bueno, te estoy diciendo que estamos buscando por una cría dentro de una caja ya, pero ¿por qué estamos? ¡Idiota! Estoy preguntando por qué lo hacemos, que es lo que preguntaba yo también. Muajajajaja, la risa de Sima Ji típica. ¡Tú eres el idiota! No es que tengamos nada mejor que hacer, salvo salvar el mundo de la Hidra, pero bueno. ¡Habla por ti mismo, idiota! Ah, vale. Ya sé que tienen que ver estos dos personajes. Siempre dicen idiota a todo. Por lo menos en sus respectivos juegos. Vale, ya va. Bueno, ya basta. Estoy... Me he aburrido de escuchar la palabra idiota. Y definitivamente no estoy aburrido de decirla. En ese caso, Let's Get Back to... Bueno, sí, vamos a lo que estamos haciendo. Y Goemon todavía no ha aparecido... No ha aparecido en la historia, no es para nada. Que se ha acoplado por ahí. Aparecerá después que ha ido a robar, como hace siempre. Goemon es un... En realidad no es un personaje histórico. Es más bien un personaje legendario. Era un gran ladrón o algo así. Realmente no se sabe. No es... No es un personaje históricamente real, por lo menos de la época Edo. Que yo sé, vamos. O sea, lo poco que sé... Es que Goemon no es un personaje real y por eso no apareció en los siguientes juegos después de Samurai 1. Era más bien un... Sí, era... No sé. Pero bueno, aquí en los Orochi tiene... Tiene cabida, ya que en personajes legendarios hay todos los que quieras, ¿sabes? Pero bueno. No tengo que preparar nada que yo sepa. Así que vamos directamente a la pelea. Goemon es uno de los personajes que me gusta utilizar mucho en Samurai 1 y cuando salen los Orochi, cuando salen los distintos Orochi también. Porque es un personaje divertido de utilizar. Es muy lento, eso sí. Rango no tiene demasiado. Pero puede hacer esto. Entonces a mí con eso ya me vale. Y bueno, tiene ataques también bastante buenos. A ver si me acuerdo alguno. Hace mucho que no juego. Ah, no. Este no era. ¿Cuál era el que se ponía a dar vueltas? Cuadrado... El C1, cuadrado triángulo. O sea, C2 quiero decir. No se dejan hacer combos los hijoputas. Joder. No se dejan hacer combos los hijoputas. Ahora mismo, claro. Los personajes no quitan demasiado. Tienen nivel 15. Estos personajes son de los que más he utilizado, la verdad. Goemon es el que más. Voy a utilizar a Simaji, que está chetísimo. Simaji es casi como... Tiene un montón de rango. Es como... Muy parecido a... Joder, si me acordaré del nombre algún día. Hala, que viento hace. Estoy intentando acordarme del nombre. El de los Su. El estratega de los Su. Maldita sea, ¿por qué no me sale el nombre? No sé. No sé. No sé. No sé. Me he quedado totalmente en blanco. No. Zuge Liang. Zuge Liang, joder. ¿Por qué no me salía el nombre Zuge Liang? O Kon Ming, también llamado. Pero vamos. Que los dos utilizan el abanico y la verdad es que los dos tienen ataques con un huevo de rango. Ahora la verdad no quitan demasiado, pero... No sé. No sé. Estos personajes como los subas un poco están chetísimos. Una cosa ridícula. Bueno. A ver. He visto unas botas de velocidad en la distancia. Vamos a coger a... Vamos a utilizar un poco más a Mune. Para mostrar a todos los personajes del equipo. Y a ver. El caso es que yo creo que tenía que haber subido... Ah no, espérate. Tengo un objetivo. Estoy matando gente por matar. Voy a matar a este tío. Bueno. Y al otro que hay delante. Solo por cruzarse en mi camino. Y... Iré al objetivo. El punto verde en el mapa. El que he pasado vilmente de él. O sea hijo puta. Ven aquí. Ah. Encima me está haciendo un combo. No me quita nada, vale. Porque son paquetes. Pero... Ahí está. Ese es el R1. Lo que he hecho. Lo de lanzarse así para delante. Bueno. Vamos en otro rato. Eh... Comida. Vale. A ver. Voy a matar a este tío. Si puedo pasar por ahí. Que la verdad es que no estoy seguro si voy a poder pasar por aquí. No. El viento no me deja. De hecho es viento en las dos direcciones. Si te fijas. Es como una pared. Voy a hacer la misión. Hay aliados ya ahí. No sé por qué. La gente ha pasado de mí. Eh... Podía haberme... Una cosa que no he hecho. Tenía que haber hecho. Era ya que... Ya que desbloqueé a... A Masukaze y a Red Haren en los últimos vídeos. Podía haberlos puesto... Para... Para correr más rápido. Porque con esta mierda acaba yo. A ver que hacemos. Es esto con Goemon. Que es un personaje que más bien rápido no es. A ver. Dame lo que... Un objeto en la caja. Vale. De todas formas tengo bastantes... Los objetos que tengo son bastante buenos. No creo que... No creo que me haya encontrado nada mejor. Pero oye. Oye. Hay muchas... Ah, cabrón. Espérate un momento. Hay que buscarla entre las cajas. Entiendo. A ver. Vamos a empezar a buscar. Buscar... No. Vale. El Mimus no rompe las cajas. A ver. A romper cajas. Mira. El Goemon ahora está hablando. El Goemon va a buscar... Eh. Espera. Esta caja dura más en romperse. Dice que no hay nadie dentro de la caja. ¿Cómo que no? Venga ya. Esta caja no se rompe. Au. Vale. Gracia está aquí. Tiene que estarlo. O sea. Le pega una paliza a la caja y al final se ha quejado. Vale. Esa es Gracia. Es una especie... No recuerdo muy bien la historia de... Eh... De Gracia. Pero creo que era... ¿Era cristiana o alguna polleza así? No sé. Es que en los juegos del Samurai Warriors los cristianos los caracterizan de una forma muy muy rara. O sea. Los personajes que parecen más budistas supuestamente son cristianos históricamente o algo así. Me parece que Gracia la historia que tenía era que se convertía al cristianismo o algo así. No sé por qué. No tengo ni idea. Ahí va. Pero es que me parece que el personaje... El personaje este... El malo del... Del Orochi. El... El monje este. Ahora mismo no recuerdo el nombre, macho. Se me olvidan los nombres. Hace bastante que no juego ahora. Y... Y claro. No me acuerdo de la historia ni de nada. Y de los nombres menos. Que son nombres chinos y japos y se me olvida. ¿Kiyomori Taira? ¿Puede ser? Sí. Kiyomori Taira es así el especie de demonio este. Que parece que con las bolas estas budistas. Pues me parece que... Me parece que ese históricamente también era un... Era un... Era cristiano o algo así. Es una cosa muy rara. No sé qué pasa con las religiones en... Los samurai y los dynasty. Puede que lo esté diciendo mal, eh. Pero lo que oí o no sé dónde lo leí... Era cuando... No sé. Te pones a... Cuando sale un nuevo juego... Te pones a ver las biografías de los personajes y eso. Me parece que ponía que era... Que históricamente era un monje cristiano. No sé qué pollecillo. Pues de ser cristiano tiene poco, perdona que te diga. Pero bueno. Eso... Eso tampoco... Tampoco importa nada. Au, 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 au. Me están metiendo la paliza. No me estoy dando cuenta de las conversaciones... Hostia puta, me han dejado... Hecho un Cristo. Voy a hacer el triple. Porque están viniendo todos a por gracia. Por algún motivo. A ver, voy a cambiar mi personaje... En cuanto termine este triple ataque... Porque me van a violar. Y tampoco... Y tampoco es plan. A ver, falta un general despistado por ahí arriba. Vale, espera, vídeo. Vale, creo que van a quitar el viento. Perfecto. Vale. Tengo que ir a por ese tío de ahí. A por el que intentaba antes pero había viento y no podía ir. Eh... De todas formas sigue habiendo viento ahora. Oh. Caballo. Necesito dar un rodeo. Mierda. A ver, Musu. Voy a ir rápido todo lo rápido que pueda. Aquí también hay viento. Tengo que dar un rodeo. Esto es como la primera fase del Dynasty Warriors 7 que tenías que dar un rodeo de la hostia para poder entrar. Porque por una de las entradas había viento, por la otra había rocas o fuego, no sé qué. No te dejaban pasar por ningún lado. De hecho, si aquí también hay viento no puedo llegar hasta él. Eh tú, joputa, ven. Desafío a duelo. Eh... Vale, no. Me estoy dando cuenta que sí que puedo acceder. Si entro desde arriba, tengo que buscar una entrada. Y estoy seguro que va a ser la misma entrada que en el Dynasty Warriors 7. Esto en la historia se repite. En la primera parte del Dynasty Warriors 7 tenías que buscar la entrada. Y... O es por aquí o por el... Si no, si me han dejado llegar hasta aquí es que es por aquí. En el Dynasty Warriors 7 tenías que ir por la ruta más abierta. Por la más... Por la más alejada. Y había unas escaleras para subir y no sé qué vamos. Lo que me acuerdo del Dynasty 7. O no, también hay viento ahí. Bueno, claro, pero ese viento me da igual. Por aquí si bajo no hago nada. Por aquí tiene que ser. A ver, espérate. No me voy a meter. Tengo que ir por aquí. Bien. Zambao, joputa. Te encontré. ¿Quieres un musu? No, no, no. Heces el musu. No, no le pido. No le pido. No, no, no. No, no. Vamos a mover. Bien, muerto Vale, ahora simplemente tenemos que ir ahí arriba Bueno, arriba del todo va a estar Sin peligro de equivocarme va a estar el Zan Yao De hecho lo están diciendo ahora Ahora simplemente tenemos que matar a Zan Yao Pues eso Vamos a darle Joder Dejar pasar Estúpidos genéricos A ver bueno, Zan Yao En el Dynasty War 7 tenía ataques especiales de la hostia Pero no, aquí tiene pinta de ser tío genérico Y ya está No se te transporta ni nada Pues a tomar por culo, cañonazo limpio Eso que veis que de vez en cuando me pegan sale una liao a defenderme Eso es si tienes la amistad entre varios personajes bastante alta A veces cuando te pegan te ayudan y cortan el combo de los enemigos Y eso es muy bueno Porque te dejan de pegar Y los alejas un poco también Au, los ataques de combo son demasiado lentos para esto A no ser que haga la culada Culada Vamos Zan Yao Tiembla ante mi poder Nunca me dejan empezar mi puto ataque Bueno, me ha salido a ayudar una liao Así que de puta madre Debería dejar de hacer el R1 de este tío Que es una puta mierda Au, au, au Bueno, ha salido a ayudarme el chiquillo Al chiquillo O sea, le digo chiquillo a Masamune de Date Porque Masamune en el Samurai Warriors 1 Le caracterizaron como un chiquillo Con parte en el ojo y dos palos de madera De armas O sea, dos espadas de madera Y como en el Samurai Warriors 1 era un cabrón Que se dejaba matar todas las veces que había que ayudarle Y me jodía todas las partidas de conseguir armas Y cosas así Es el chiquillo Y me toca los huevos Que luego se haya hecho mayor Y haya cogido una pistola O sea, para mí será el chiquillo siempre El hijo puta que me jodía Conseguir la quinta arma de Yukimura sanada Y la de Keiji Bueno, yo creo que este triple ataque Acabará con Zan Yao, ¿verdad? Sep, Zan Yao Se ha ido a la mierda Ahora, la parte importante La... ¿Podemos perderte un favor? ¿Puedes abrir cierta caja que está sellada con magia? O sea, le hemos matado solamente Para que hable una puta caja Chiquillo El chiquillo Chiquillo El chiquillo Chiquillo El chiquillo A ver Podéis haberlo dicho Nada, preferimos pelear y decir imbécil ¿A que sí? Chiquillo y... Y Simayi Que sois unos capullos los dos Mira ahí Han traído la caja hasta aquí Era más fácil que Zan Yao se hubiera ido para abajo Que la voluntad de los cielos te libere de tu prisión Con esta voz tan característica de Zan Yao De voz de pito Increíble Genio de la caja Gracias Salió de la caja Y... Parecís... Inves... ¿Qué dice? Jeje Le he robado la frase Pasábamos por aquí y vimos una caja Y hicimos... Vamos a follarnosla Pero... Que gracia me hace Zan Yao Ahora hemos desbloqueado Si no me equivoco Si la que ya no se equivoca Zan Yao y a gracia La musiquilla del final es la mejor ¿Por qué he estado en una caja de madera? Porque dentro de la caja Porque si estoy dentro de la caja Puedo visitar varios lugares Que no tiene sentido Quiero ver el mundo Y aprender todo lo que pueda de todo ya Pero si estás dentro de la caja Poco vas a aprender ¿Qué? ¿Eres una especie de imbécil o algo? Ya me he decidido Voy a... Voy a unirme a vosotros Porque si también Estoy segura que aprenderé mucho Mucho de... No sé si es Efrond Yo quiero decir De ti o de vosotros Vale, aprenderé mucho más Perdona, lo estaba traduciendo mal Aprenderé mucho más De ti o de vosotros No estoy seguro De lo que quiere decir Ese Efrond Yo quiero decir Que estando dentro de una caja De esa caja Una chica como esta Seguro que nos... Que nos ralentiza Que nos... Sí, que nos ralentiza Pero no más que si Que si la dejamos en esa caja Supongo Claramente Este... Este encuentro ha sido Orquestado por los cielos Creo que se refiere a eso Con Orden Bueno... Sí, viajemos juntos A partir de ahora Zang ya se nos ha unido Personaje que no creo que utilice Bastante tiempo Y Gracia Gracia por lo visto Tenía ataques con bastante rango Y está bastante cheta Por lo menos en Samurai 2 No sé O en el 8 y 2 No sé si salía Está así En el 8 y 2 Salía y está bastante cheta Pero bueno No, no, no Es un personaje que me gusta demasiado No sé si lo usaré Eh... Un arma de 3 Para... Güemón Otra también 3 3 estrellas 3 estrellas Nada Nada interesante Ah, mira El objeto que cogí Es mejor que... El espiar o sacrificio Es un arma Un objeto, ¿no? Un objeto que te equipas Que te da más ataque Pero te quita defensa Y por lo visto Es mejor que el que ya tenía El que tenía creo que era de nivel 14 o 15 Y ahora me han dado de nivel 16 Pues... Perfecto Un nuevo traje para Masamune Los trajes se consiguen subiendo de nivel Eh... Para Simagi también Y... Supongo que me habrán desbloqueado los artworks De los dos personajes que he desbloqueado Ah, si os parece Para terminar el vídeo Eh... Simplemente voy a mostrar los artworks Porque cada vez que te desbloqueas un personaje Creo que cada personaje tiene dos artworks Uno cuando llega A cierto... A cierta... Eh... Proficencia Que es cuanto más usas a un personaje Y otro... Y el primero te lo desbloquean Nada más que desbloquear al personaje Voy a hablar con la gente del pueblo ¿Qué piensas que estás haciendo? No... No me pises No pises No pises en los pies de otra gente He oído que duermes Que duermes de pie Así que pensé que... Pensé si podría haber estado despierto No puedes ver que mis ojos están abiertos Imbécil Son conversaciones chorradas Que tiene la gente en el pueblo Ya está Y por cierto Para desbloquear Para desbloquear los guidance Una cosa que se me olvidó decir Supongo que lo dije en algún otro vídeo Eh... Aquí no voy a hacer nada Begin battle Es... Que los personajes implicados O ciertos personajes A veces no son ellos A lo mejor simplemente con... En esta partida no estoy seguro Pero a lo mejor imagínate Que con Aya, Ilya en sí Con tener la amistad De esos dos personajes A cierto nivel Ya te la desbloquean Todos los guidance Eso sí Se desbloquean Con ciertos personajes Tener la amistad Medianamente alta O sea Hay tres niveles de amistad Bueno O sin que sean amigos en absoluto O la... Voy a mostrarlo mejor Porque si no no se va a entender Bones Info Por ejemplo Goemon Ishikawa Tiene amistad con Hideyoshi Eso... Fíjate que la vara está dividida en tres partes Están justo en la parte en amarillo ¿No? Al principio sería rojo Luego amarillo Luego verde Cuando llegan a cada uno De los divisores De la vara de amistad Cuando llegan a cierto nivel O sea Al amarillo Siempre es Entre ciertos personajes Se desbloquean los guidance Te lo explican Cuando el guidance No está desbloqueado Cuando no estuviera desbloqueado Si saliera así en gris Como... Como este de aquí arriba Si estuviera bloqueado Cuando te pones encima Te pondría Esta partida se desbloquea Después de haber completado Tal partida en la historia Y que este y este O que estos personajes Tengan amistad entre ellos ¿Vale? O sea Siempre se desbloquean todos igual Pero bueno Creo que Si no he hecho nada No se ha debido guardar No hay que guardar nada Voy a volver al menú principal Para mostrar Los artworks Que se desbloquean con los personajes Aquí en wallpaper Si me voy a Otros uno Imagino que estará Zangyao Casi me lo he pasado antes ¿Vale? Se desbloquea el wallpaper Es un poco feo Pero ¿Qué se le va a hacer? Es Zangyao Y en Samurai 3 Mira aquí está el primero Gracia ¿Vale? Te desbloquea esto Esto lo puedes poner además Los wallpaper Los puedes poner como fondo de pantalla Para la pantalla de carga Así que nada Esto es el primer vídeo Del primer Gaiden Del War Sorochi O sea War Sorochi Perdón Del War Sorochi 3 Y nos vemos en el siguiente En el siguiente Gaiden ¿Vale? Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!